Javier Duarte, de la sonrisa con la que llegó al logro de la impunidad, el símbolo del nuevo PRI, el de la impunidad, el de la corrupción, el de las acusaciones de desvío hasta por 75 mil millones de pesos, el que menos le atribuye son 65 mil y apenas una condena de nueve años que perfectamente se le va a reducir, ya lleva uno, a lo mejor tres años más y ya lo podemos ver libre en las calles y en una de esas a lo mejor hasta ser el próximo candidato presidencial. Bueno, pues ahí se le dio también una enorme multa de 58 mil 890 pesos con 60 centavos. La verdad, una burla, esta sentencia que recibió por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto hay que subrayar los versos, como dirían ahí don Corleón en el padrino, es un insulto a la inteligencia. Contando el tiempo que ya lleva en la cárcel, les decía, hay que recordar que se le detuvo en Guatemala en abril de 2017, no sería raro que lo viéramos salir dentro de tres años. Una pena, insisto, mínima, ridícula, que comparado con el tamaño de sus crímenes y delitos, es totalmente equivalente a dejarlo impune. Y quienes aparecen en escena detrás de este escenario, perdón, detrás de este contexto, otra vez la PGR. De los más de 75 mil millones de pesos con los que saqueó a Veracruz para enriquecerse, solo la PGR le acreditó el desvío de 1.650 millones de pesos, que de todas maneras es muchísimo, pero imagínense de 1.650 a 75 mil. Bueno, y también le acreditó algunas propiedades que están a nombre del propio Javier Duarte o de sus prestanombres de 21 terrenos y otras 20 propiedades que supuestamente serán devueltas al erario. Eso es todo lo que le metieron en la PGR a Javier Duarte. En una de sus columnas, Manuel Jardín, él escribe en el Reforma, señala que precisamente este exgobernador adquirió al menos 90 propiedades de lujo dentro y fuera del país. Y estas, de todas estas, va a quedar, bueno, ya les decía que van a quitarle 41, pues se va a quedar con el resto. Estamos hablando con 49 más o menos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, su esposa Karime Macías, pues hay que decirlo, no es acusada de nada, de nada, pese a que esté involucrada en el saqueo y que si no cambian las cosas se va a quedar con abultadas cuentas bancarias y propiedades en Londres, Miami, por citar solo, pues, algunos países. Aquí hay que recordar que recientemente, pues, se documentó también que es la que asignaba muchas partidas presupuestales dentro del gobierno de Veracruz. Otro que está tranquilo en Veracruz es Mansur, uno de los prestanombres de Javier Duarte, que, pues, también ya se documentó, adquirió un rancho muy lujoso en Valle de Bravo, entre otras propiedades. Fíjense, es curioso, ¿no? ¿Cómo se van dando las cosas para que esto se vaya resolviendo a favor, pues, de Duarte, que va a necesitar saber cuántos favores tiene de Enrique Peña Nieto o viceversa, ¿no? El abogado de Duarte se llama Ricardo Sánchez Reyes Retana. Ahí, por ejemplo, pues, nos, bueno, ya es público que Duarte se declaró culpable para lograr el procedimiento abreviado en el marco del relativamente nuevo sistema penal, con lo que evitó un juicio que podría haber durado años y años. Pero también se evitó, dicen los defensores de eso, que, pues, que por ahí, pues, no se hiciera un curso más largo ni mucho menos, cuando nos parece que en realidad lo que están tratando de hacer es que todavía tenga el manto protector de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues, según las declaraciones del abogado de Duarte, dice, fíjense, lo voy a decir textualmente, textualmente. No hay constancias en el expediente que acrediten recursos provenientes del gobierno del estado de Veracruz que hubiera ingresado al patrimonio de Javier Duarte de manera ilegal. Vean lo que, lo que, lo que no está en el expediente, que es justamente el fondo del asunto, por lo cual habría que acusar a Duarte. Otro comentarista, vamos a decir, Javier Risco, se escribe en El Financiero. Él hace una crónica, por ejemplo, del intercambio que tuvieron Duarte y el juez, cuando Duarte se declara culpable. Según Risco, el juez le pregunta a Duarte, ¿quiere renunciar usted a su derecho de ir a un juicio para que se le demuestre, lejos de toda duda, razonable, si es culpable de lo que se le acusa? Y Javier Duarte responde, sí. Y le contesta el juez, entonces, para que no queden dudas, admite usted en este momento la responsabilidad de los delitos que se le imputan. Y vean el cinismo con el que contesta Javier Duarte, en base, bueno, que no se dice en base, tendría que haber dicho, con base del principio de lealtad y de institucionalidad que rige en mi conducta, sí, su señoría, la acepto. Pues, ¿qué entenderá Duarte por lealtad y qué entenderá por institucionalidad? A lo mejor, pura corrupción. Bueno, de acuerdo a las declaraciones del abogado, la PGR y la Procuraduría de Veracruz actuaron dolosamente mal. No aportaron pruebas de los desvíos de dinero, ni las desapariciones, de las cuales se le acusa Javier Duarte, ni de los asesinatos en los que se ha relacionado precisamente a este exgobernador. Bueno, ni siquiera han tocado a los amigos de Duarte, a sus compadres, a su esposa, por supuesto, y hasta a sus suegros. Varias cosas hay que analizar en este caso. Por supuesto, la posible complicidad de la PGR. ¿Acaso instancias, digamos, de una consigna desde Los Pinos? La utilidad del nuevo sistema penal acusatorio en este tipo de casos, el cual, hay que decirlo, facilitó la sentencia que se le dio a Duarte. Entonces, llevar un procedimiento abreviado, si bien es cierto, como les decía hace un momento, ahora tiempos y costos de juicios más largos, que las personas privadas de su libertad permanezcan presas también mucho tiempo sin poder recibir una sentencia, también implica la posibilidad de sentencias más cortas. A ver, y con esto ya estaríamos resumiendo, a ver qué tantos cargos más se le pueden hacer a Javier Duarte y qué tantas limitaciones se tendrían por parte del gobierno mexicano, dado que fue extraditado desde Guatemala y México, hay que decirlo, pues debe de sujetarse a los convenios en materia de extradición que prohíben juzgar a las personas extraditadas a otra serie de juicios. Según diversas notas, la Auditoría Superior de la Federación le tiene ya varias acusaciones a Duarte por peculado y dice el gobernador Miguel Ángel Llunes que le tiene también varias, justamente desde el gobierno de Veracruz. Uno de los temas más delicados, también esto hay que recalcarlo, de la gestión de Duarte, es precisamente la desaparición forzosa de muchas personas, así también de múltiples asesinatos por las que también debe de rendir cuentas ante la justicia. En este punto, bien valdría también la pena realizar una verdadera investigación sobre el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y del activista Nave Vera que ocurrieron allá en la Ciudad de México, en la Colonia de Narvarte y que ahora sí se le conoce. El mensaje con esta sentencia a Duarte parece ser la confirmación de que en México no hay justicia. Roba a manos llenas miles de millones de pesos como una inversión de las que regresarás solo unos cuantos miles de pesos. pasas unos años en la cárcel, hotel cárcel por cierto, porque nada más habrá que ver las condiciones en que saludarte y después a gozar de lo robado. Para eso está el cártel de la PGR, el gobierno federal y los gobiernos estatales, protegiéndose los unos a los otros y ahí habrá que incluir a jueces y tribunales por sus intercambios de favores y todo lo que ya sabemos. Y como otros ejemplos líquidos, allí está precisamente Odebrecht, que también está muy ligado a Veracruz, de acuerdo a los últimos pasallazgos que se están teniendo. ¿Será que desde aquí, desde Veracruz, y por eso son tan generosos con Duarte, le financiaron la campaña a Enrique Peñineto en 2012, por supuesto de manera ilegal? ¿Dónde están, por ejemplo, los avances de la estafa maestra, la Casa Blanca, los nexos con la constructora Higa, el socavón de Gerardo Ruiz Esparza, estamos hablando de Cuernavaca, y el sobreprecio e impunidad de tantas y tantas obras? Por eso, por eso aquí en Rompevientos tenemos que hay que cambiar totalmente, pues de raíz la estructura socioeconómica que podemos. No podemos, no deberíamos de tolerar a un Javier Duarte más. ¿A quién les protege a Duarte a cambio de esta ridícula sentencia? ¿Qué secretos guarda quienes su esposa le han tocado? ¿Por qué la PGR no ha investigado a fondo los nexos de los sobornos pagados por Odebrecht vía empresas veracruzanas y asignaciones de contratos? Según Raúl Olmos, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, hay una red de sobornos que transfirió 6 millones de dólares entre 2009 y 2011 en empresas fantasmas de Veracruz. Y también hay reuniones de Duarte y Odebrecht que eran frecuentes. Esto lo acaban de documentar recientemente. ¿Qué tanto llegará el involucramiento de los pinos que hizo nada en contra de Duarte durante 6 años a pesar de haber recibido avisos o documentos de la Auditoría Superior de la Federación? Solo recordar la frase que dijo Duarte ya en la cárcel, si me hunden, voy a hablar. ¿Será que por eso la PGR le reclasificó el delito de delincuencia organizada por la asociación delictuosa, supuestamente por la dificultad de probarlo? Ahí, ahí justamente es cuando le abrieron la puerta al nuevo sistema de justicia penal acusatoria. Por lo pronto, con su fianza de 58 mil pesos, que parece ser producto de una negociación, va a pagar 600 pesos por cada millón de pesos que se robó. No está mal una inversión, ¿no? En el próximo sexenio, insisto, ya cuando acabe López Obrador, de verdad, como están las cosas, hasta me temo que lo vamos a tener como candidato presidencial por el renovado PRI, o como lo ve usted. ¿Cómo que sea que caber, no?